Esos Karya una vez asaltaron a Tuznora. Saqueamos todo lo que teníamos al alcance. Era la voluntad del Sol. Yo cumplía órdenes. Había gente peor. Pero como su capitán... Uthid, no me importa lo que hiciste. Yo no puedo absolverte. Pero si los Karya están cambiando, ¿por qué tú no? Quizás. Abad no comprende lo que el Sol exige a sus soldados. O puede que lo haga demasiado bien. Ahora hablas como Marah, del Intachable. Creo que eres un buen hombre. Pero ¿por qué unirte a los Karya sombríos? ¿Por qué servirles? Por Itamen claro está. Él era el verdadero Rey Sol. Itamen solo es un niño. Sí. Un recipiente no contaminado. Creía que era puro. Se aprovecharon de él. Y de nuestra fe. Ahora lo veo. No hay sombras al sol de mediodía. No hizo falta que Bajabas me deshonrara. Lo hice yo solo, al servir a un trono corrupto. Conozco a alguien que quiere ayudarte con esto. Una mujer, Vanasha. Pero antes tengo que sacarte de aquí. ¿Qué eres? Pareces una cazadora, pero das órdenes como un soldado. Mercenarios. ¿Es que vienen todos a decirme que soy inocente? Tenías que haberte quedado en el valle, Karya. Las montañas son nuestras. ¡Asesinos de Kiku! Cuando acabemos contigo, no quedará de ti ni el Echo. No fue tan difícil encontrarte. Parece que estuvieras buscando el enfrentamiento. No se te escapa ni una. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Con esto! ¡Sigan atacando! ¡Tenemos otro pelotón en camino! ¡Suscríbete! Seguramente vendrán más. Sígueme. Guardé suministros arriba. ¡Suscríbete! ¡Arriba! Toma lo que puedas mientras haya tiempo. ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí va! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy una Bürger! ¡No земlas! se entera de romper. De acuerdo, prodigios. Ya que tenemos aquí al sacerdote, vamos a lucirnos ante él. Conozco a esa capucha. Bajabas y yo tenemos asuntos pendientes. Esto será complicado. Creo que elegiste una causa perdida. No pienso morir hoy, Uthid. Yo sí. Pero me estás haciendo cambiar de opinión. No me moleste. No está mal. ¡A tu izquierda! Pero mis chicos se alimentan del caos. ¡Vamos! ¡A tu izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no será fácil. Bajabas aún conserva su guardia personal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué necesitas para sacar a Nassadi e Itamen de Ocaso? Con la muerte de Bajabas, lo de Ocaso será muy sencillo. Yo me ocupo de eso. Lo difícil será que crucen la frontera con el Solminio. Busca a mi amigo, Juadif Tres Dedos, cerca de Costa Marcada. Contratea a su banda para despejar el camino. Lo único que deben hacer es esperarme. Si el tal Juadif va a despejar la zona, ¿para qué me necesitas? Contingencias, pequeña cazadora. Si algo sale mal, necesitaré a una protectora de confianza. A ti. Intentaré no decepcionarte. Los Nora dijeron que me ayudarías. ¿Nos vamos a Meridian? Solo si tú quieres, mi cielo. ¿Acaso tengo elección? No ninguna. Solo estaba siendo amable.